En un país como este, donde estamos tan poco vacunados contra la corrupción, yo creo que escuchar a Kicillof y pensar que Cristina lo adoptó como el futuro presidente de los argentinos, da paura, que es peor que el miedo, la paura. Aterroriza ver a Kicillof, porque yo digo, está todo lindo, es gracioso, es chiquitito, incoherente, está todo bien, mentiroso, tiene todos los atributos para un político, pero puede llegar este pibe al presidente. Y yo te diría que en una Argentina de Marcelo Té de Alvear, te puede dar gusto de engendrar una cosa así, pero en una Argentina como esta, devastada, destruida, es peligroso. Yo venía pensando, cuando venía por Libertador para acá, que esta es una zona muy linda. Yo decía, hay lugares de Europa bellísimos, son cinco cuadras, pero tantas cuadras de belleza no tiene ningún país del mundo. Hay una relación amor-odio con la Argentina, que hay que saber diferenciar el amor a la Argentina, del odio a los rústicos que gobiernan. Pero yo venía mirando los edificios, todo Libertador, claro, pero te dice Cristina Kieschner, no hay que mirar Libertador, que están los ricos, hay que mirar la matanza, que empobrecieron ellos. Nos hacen ver su obra de arte como si fuera hecha por la naturaleza, no. Toda la parte fea de la Argentina la afeó el populismo, haciéndolos almácigos de pobres, cerrando fábricas y comiendo a la gente con los impuestos. Pero yo venía mirando que a pesar de todo, y aunque se enojen, porque siempre en este país puede vivir en Puerto Madero, da de briega, sí. Ahora, si yo vivo en Puerto Madero, cosa que no pasaría nunca, soy un magnate, oligarca, ultraderecha, facho, gorila, misógino, xenófobo. Pero ellos viven todo en Puerto Madero. Yo decía, venía pensando, mirando la Facultad de Derecho, la Embajada de Inglaterra, la Calle Agote, Recoleta, la Viera, todas estas cosas que todos conocemos, sin ir más adentro donde está el Obispado, que es Francia, y sin recorrer la destruida Avenida de Mayo, que es España, en la Gran Vía de España. No la podemos recorrer porque está toda grafiteada, los mármoles, todo hecho mierda, todo destruido. Pero yo pensaba, vos dejarías una joya de la corona en manos de Varadel, de Kicillof, de Moyanito, de estos sinvergüenzas. Vos dejarías... Yo el otro día, con este zarpazo nuevo que quieren poner a la vía navegable, a la hidrovía, este nuevo zarpazo que se están preparando al acecho para estatizarlo, para Moyano, hay que avisarle a la gente que el acto que hicieron donde se aplaudió a Milagro Sala y a Vudú, o sea, dos delincuentes que lamentablemente no pueden estar hoy con nosotros porque están presos, que se fue el... Porque no se lee el sustracto de la palabra. Cuando dicen, y un aplauso para los compañeros, Milagro Sala y Vudú, es que lamentablemente no puede estar presente porque están presos por chorro, ¿no? Pero parece esa fiesta de fin de año de la mafia, donde dicen, cuelguen a esa ametralladora ahí, los antifacias allá, y cuando van a cortar la torta se abren toda la mesa, cuidado, es eso, ¿no? Entonces van al aero, a la hidrovía, y va un grupo así, que son los que se quieren quedar con la hidrovía, que esa hidrovía hay que licitarla a manos privadas con cinco licitaciones transparentes, como quiere Massa, y aunque Massa no sea de mi palo, tiene razón, cinco empresas que liciten, y si son amigos del presidente, no importa, pero que pongan guita, que la hagan laburar, porque además todos esos rasposos no tienen máquinas para ir, no tienen nada, es como que yo quiera comprar las autopistas, digo, papi se presentó en licitación, y te pedo, dicen, ganaste. Y te veo cobrando el pedaje. No, y digo, mirá, yo desarmé, ahora voy, yo desarmé el ropero de mi abuela, así que voy a hacer una de las casillas, la hago con esa madera, y la otra veremos. No tenemos capacidad económica, eso, todo eso, económica sí, económica sí, porque hay mucha guita guardada, robada, pero realmente, a ver, ¿qué pasó hoy? Ah, bueno, eso es lo que me pasó, ya me interrumpí. Entonces, yo digo, pensaba, ¿no? Si el populismo gana la próxima elección, todo esto es Mersa, ¿te imaginás la Argentina en manos de esta gente? ¿Vos te imaginás la floreza enorme que aparece al lado de la facultad de Derecho vendida como aluminio? ¿Vos te imaginás? ¿Por qué es así, no? ¿Por qué es así? ¿Vos te imaginás el acampe en los lagos de Palermo, la gente cagando atrás de los árboles? ¿Por qué es eso lo que, para ellos, para ellos, la Argentina es eso? Para ellos, la Argentina es la destrucción, no existe más la oligarquía, en un piso de libertad pueden vivir 10 familias. ¿Qué se ha hecho en la Argentina de Perón? Se ha hecho. Se han entregado departamentos a estrenar y los han destruido. Se ha hecho. Pero no es ser gorila. Y bueno, sí es ser gorila, y es ser facho, y es ser misógino. Y si querés ponéle, porque la palabra misógino es como decirle puta a una mujer, decirle misógino a un hombre, bueno, ponéle, ponéme lo que me gusta, ponéme lo que me gusta, porque en total, ¿sabés qué pasa? Hay una diferencia entre tus palabras y mi conciencia. Entonces, si yo le digo a Dorni que haces pichicatero, se va a reír, porque jamás podría entender que en un microcéfalo nada más puede caber que él es un pichicatero. Entonces, cuando los microcéfalos te apodan, quédate tranquilo, porque para el microcéfalo te ve pasar en un Rolls Royce y cree que sos la reina de Inglaterra y te saluda, porque son idiotas. Idiotas quiere decir cerca de Dios. Porque además, los estúpidos han hecho un gobierno populista donde hay que explicar las palabras, porque como no las entienden y son tan brutos, son capaces de también inventar nuevas palabras. Porque como con las viejas no se llevaron bien porque no las aprendieron, pueden hablar de, por ejemplo, le hablas de Pitágoras y te podés decir yo no estoy en la teorema de Inglaterra. Entonces, que es más o menos muy parecido a lo de Kicillof cuando habló de la locura y de los lugares para gente con problemas mentales, ¿no? Que dijo algo como... Desmanicomialización. Exactamente. Te salió bien. Mejor decir esa estupidez que sacar los manicomios porque no tienen ni idea de qué se trata. Entonces, inventan palabras y vocablos nuevos porque además, entre haya y haiga, que también lo dijo Kicillof, haiga. Jóvenes. Jóvenes. A veces se te escapa el haiga cuando no tenés cultura. Choferezas, la nueva. Bueno, las choferezas. Entonces, mejor decir todo mal porque cuando vos decís todo mal, por ejemplo, hacemos un certamen de rengos de baile. Entonces, todos nos sentimos muy bien porque si somos rengos vamos a bailar todos muy mal. Entonces, este... Pero todos iguales. Pero todos iguales. Todo vale. Entonces, decir choferezas en mi casa con papá hubiese significado un cachetazo por pelotudo. Pero, en la Argentina populista de Cristina significa como un rasgo de avance. En un país que está último en todo. Es más, no estamos más últimos porque se les terminó el papel para anotar. Entonces, hasta donde llega la hoja estamos nosotros. Dice, Argentina y al lado Menzú que la marca la hoja. Pero realmente en un país tan degradado, tan denostado, tan humillado, tan hecho mierda por la incultura vale absolutamente todo. Pero yo pensaba hoy cuando venía con el auto que algunos dicen el coche, miraba toda la Argentina. Yo viajo mucho, es toda bella. Donde la buscas es bella. Pero, por ejemplo, vas a Mar del Plata, una vez me tocó trabajar en un teatro en la peatonal y le dije a mis productores si echado vaca acá es la India. Porque había uno tirado en el piso haciendo pulsera, otro con solete de perra hacía cenicero, el otro vendía pochoclo, el otro hacía choripán, un humo en el medio de la peatonal. Y después había un montón de gente que con sus aerosoles se encargaba de pintar las piedras de Mar del Plata con un viva perón, aguante el comunismo, carajo, yo amo a Jessica, yo amo a Jessica, leí. Y entonces, realmente, y enchastraron toda la rambla y todo lo que se les cruzó porque hay que igualarla, la escenografía hay que igualarla, ¿no? Entonces, o vas a Jujuy que es bellísimo y a las seis de la tarde en la catedral de Jujuy la gente con sus ropas típicas van a misas y enfrente estaba la gente de Milagro Salas acampando en la plaza que cada tanto se agarraban una bomba de estruendo y la tiraban adentro de la gobernación y rompían todos los vitros y era muy lindo el espectáculo ¡Bum! y volaban todos los vidrios de años antiquísimos y después volvían a la plaza a las carpas que le hizo Milagros con pantalla gigante de televisión para todos con sillas y baños químicos cosa de quedarnos toda la vida rompiendo la gobernación para volver loco al gobernador. Entonces, realmente digo pienso vamos a entregarle a estos ordinarios el país porque una cosa son los autóctonos que Alberto cree que bajaron de los barcos yo creo que los mapuches y todo vinieron en un barco de Mapulandia o de algún claro hay una versión que dice que los bolivianos son un desprendimiento del Himalaya y puede ser porque tienen rasgos malayos instrumentos malayos y vestimentas malayas así como también la isla de Pascua de Hawái nosotros podemos hacer un desprendimiento calculo los dieguitas de 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 Islandia y vienen en barcos y cuando bajan le dan una pluma un arco y una flecha y dice ustedes tienen que vivir acá y de acá en adelante arrancamos con el gaucho pero sinceramente a esa gente es respetable porque son los dueños de esta tierra de última los aborígenes que también los han enchastrado con los mapuches truchos porque le han infiltrado gente de mierda y los han contaminado porque no hay nada más fácil para contaminar con una peste que el aborigen porque están en estado virgen y cuando vos le llevas un tipo de afuera con un piojo con algo enseguida se contamina porque ellos ya tienen sus anticuerpos no están preparados para pestes nuevas como le estamos llevando ahora el COVID y todas estas cosas ¿por qué llego hasta acá? porque somos mucho más rústicos que todos son mucho más rústicos que todos más ordinarios más 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 berretas ¿no? entonces cuando dentro del grupo de los berretas hay cuatro o cinco mujeres y cuando vos decís ustedes se quieren quedar con el patrimonio de la Argentina van y le hablan a 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 es violencia de género pero ahora aparece otro nuevo delito que es bárbaro es violencia por pensamiento político si vos pensás en contra de ellos es violencia una locura esto quiere decir que si vos pensás en contra sos un delincuente y se lo dejamos pasar también y la censura a los medios y a los periodistas porque te censuran yendo a Donda y a Lewin hacerte denuncias y ahí elevan una causa y te censuran y yo tengo la posibilidad de irme a otro país cosa que contemplo plenamente después de las elecciones pero pregunto si usted que no se puede ir porque además le digo a todos los jubilados que me escuchan vayan a votar en contra de este gobierno porque este gobierno especula que usted no va a ir porque es viejito y se la van a volver a poner y lo van a terminar de cagar vaya levántese de la cama si quiere yo lo llevo en brazos pero vote en contra de este gobierno porque se va a cagar de hambre abuelo entonces lo que ellos esperan es que el voto del abuelo esté perdido a los jóvenes los perdieron porque los jóvenes piolas recién me paró un pibe en la puerta del garage y me dijo babi me voy o me quedo le digo andate te parece si porque para volver siempre hay tiempo pero el día que toda la gente que puede irse se vaya y ya no haya más recursos para hacer populismo alguien lo sacará y volveremos todos al laburo hay que esperar que la peste pase y estos son una peste pero bueno sumo y sigo digo para terminar este usted se imagina una argentina en manos de Varadel que está creciendo que está creciendo de una forma exponencial después de del ostracismo después de haber estado bajo una piedra escondido está creciendo ya como líder carismático ya es un Moyano más usted se imagina una línea de bandera en las manos de Viró usted se imagina un país en manos de los Moyano y de Kicillof y de Cristina Kirchner usted porque la gente piensa que es una hipótesis pero volviendo al teorema es una tesis y es una demostración la demostración es que ya estamos peor que Venezuela porque está todo por destruir en Venezuela ya está todo destruido ya está todo como era que decía expropiese acá está todo para expropiar su casa también y su vida y su familia y su guita porque lo están estudiando con vara raza a ver qué tiene para sacárselo porque le hicieron creer a los almácigos de pobre que lo que a ellos le falta se lo robó usted por eso cuando te ven dicen a mí me corresponde no te corresponde un carajo porque desde tu bisabuelo que se rascan las pelotas y no laburan igual que no le corresponde un carajo a Cafiero Nieto porque del abuelo que se rascan las pelotas y hacen política o sea entonces creo que hay un muy pequeño porcentaje que Adornis hablará después de gente que laburamos y mantenemos atorrantes del poder y atorrantes también de la villa que no son los que de la villa laburan porque además como todo está dividido en compartimentos estancos si la mujer roba y vos decís Milagro Sala se choreó Jujuy te dicen ah violencia de género y violencia política entonces no hay que denunciar a Cristina no hay que denunciar a Milagro Sala hay que dejar que el comunismo se ponga el marxismo entre la Argentina por la puerta grande y vivimos todos en bicicleta como lo más lindo que uno de los grandes maoístas de este gobierno que es el chino Zanini vive en Libertadores en un piso que te raja el culo y se vacunó primero que nadie y anda en un auto de la punta madre o sea son maoístas para vos no para ellos y Cristina ya no tiene más abaco para contar propiedades y el hijo de Cristina no sabe más dónde guardar guita porque el gran problema de estos comunistas es que no pueden blanquear todo tienen plata que no saben dónde ponerla mientras el pueblo se caga de hambre pregunto la pregunta es ¿usted dejaría la Argentina y llámenos y digan ¿usted dejaría la Argentina en manos de Varadel Moyano Kicillof Cristina Moyano Moyano porque van ubicando a Moyano por todos lados como han mandado hoy como una metodora Máximo Kirchner ¿usted dejaría la Argentina en manos de esta gente? estos lugares tan bellos que también hay lugares muy lindos en Lomas de Zamora lugares en La Matanza muy lindos que va quedando lindo ¿ustedes se lo entregarían a estos delincuentes? Esa es la pregunta ¿sabes?